Invertir en la bolsa de valores no es nada difícil, de hecho es tan fácil que hasta se ha vuelto aburrido. Pero es que de eso se trata, de invertir nuestro dinero con facilidad. Se ha vuelto tan fácil que hoy en día ni siquiera necesitas estar escogiendo acción por acción sin ni siquiera saber cómo hacerlo. Es verdad que entender los estados financieros de las empresas es muy importante, pero esto solamente importa cuando estás escogiendo una por una. Pero la mayoría de gente no tiene ni el tiempo, ni el conocimiento, ni la dedicación y mucho menos el interés de hacerlo. La verdad es que mucha gente me pregunta en qué invertir y lo que esperan es que yo les diga el nombre de una acción que los va a hacer millonarios de la noche a la mañana. Pero invertir no funciona así y menos si eres principiante. Y seguramente si estás viendo este video es porque eres principiante y eso no tiene nada de malo, está bien. De hecho es por eso que en el video de hoy te voy a enseñar cómo invertir con facilidad y sin estarte quebrando la cabeza escogiendo acción por acción. Y ya, hacerte millonario solo va a depender de ti, de tu dedicación en inversión y de tu compromiso, de cuánto es lo que vas a estar invirtiendo. Porque tampoco esperes que con una inversión de 5 dólares al mes te vas a ser millonario. Pero no te preocupes que el día de hoy te voy a decir específicamente los pasos que debes seguir para poder invertir con facilidad y sin ni siquiera preocuparte. Solamente le vas a tener que poner unos minutos y después te vas a poder olvidar de eso y tus inversiones van a empezar a crecer poco a poco sin que te des cuenta. Pero antes de continuar quiero pedirte que por favor presiones ese botón de me gusta ya que eso me va a ayudar a motivarme más a crear este tipo de videos de finanzas personales para que tú y otras personas puedan alcanzar la libertad financiera. Y bueno, si aún no me conoces, bienvenido a mi canal de finanzas personales, yo soy Rosalina. Ahora sí, solo se necesitan 3 pasos para poder invertir con facilidad y sin complicaciones. Paso número 1, abrir tu cuenta de inversión. Paso número 2, escoger en qué invertir. Y paso número 3, activar las inversiones automáticas y recurrentes. Y ya, así de aburrido es invertir. Y no te preocupes que también después te voy a decir en qué puedes invertir tu dinero, ¿ok? No te preocupes, vamos poco a poco. Ahora, antes de empezar hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Primero que nada, en esta vida todo tiene un riesgo. Por ejemplo, si decides tener tu dinero debajo de tu colchón, bueno, corres el riesgo de que se devalúe por la inflación. Si decides poner tu dinero en una inversión en algún negocio, corres el riesgo de que el negocio no funcione y pierdas todo tu dinero. Y si inviertes en la bolsa de valores, también hay un riesgo de que tu dinero pierda valor. Pero las ganancias pueden ser ilimitadas. Entonces, ahora que ya entendimos que todo en esta billeta tiene un riesgo, es hora de decidir qué riesgo nos conviene más tomar, ¿no crees? Y bueno, también es muy importante hacerse responsable de la decisión que uno tome. Porque si decides tomar el riesgo de mantener tu dinero en efectivo debajo del colchón, bueno, tu riesgo ya sabes que es que pierda valor por la inflación. Pero esa es tu elección y debes hacerte responsable por ella. Ahora, si te quedaste es porque seguramente eres de los míos y escogiste el riesgo a invertir. Eres muy valiente, felicidades por eso. La siguiente cosa que debemos tomar en cuenta antes de hacer cualquier inversión, ya sea inversiones en bolsa, inversión en un negocio, incluso una inversión al comprarte una casa. Y bueno, aunque no inviertas, esto es muy importante a tomar en cuenta. Tener un fondo de emergencia. Y un fondo de emergencia es eso, es un dinero que vas a tener que corresponda a por lo menos tres meses de tus gastos básicos. Este dinero lo vas a tener en una cuenta de ahorros de alto interés. Y la razón por la que debes tener este dinero es porque en caso de una emergencia, ya sea de salud, que se te descompuso el carro, te quedaste sin trabajo, cualquier cosa. Este dinero lo vas a poder tener y utilizar en ese momento, sin necesidad de vender tus inversiones en un momento que no era apropiado. Tener un fondo de emergencia a la hora de invertir en la bolsa de valores es clave para no paniquearnos, ya que este tipo de inversiones en bolsa se consideran inversiones a largo plazo. Sí, podemos sacar nuestro dinero en cualquier momento, pero lo ideal es dejarlo a largo plazo para ver resultados jugosos, realmente una inversión que te genere ganancias. Entonces, sí vas a poder tener acceso a tu dinero si tú quieres, pero lo que no queremos es vender nuestras inversiones en un momento en el que quizás están un poquito más abajo. Y nos podemos perder una potencial subida simplemente por no tener un ahorro de emergencia y por vender nuestras inversiones en un momento que no era apropiado. Ahora sí, vámonos al paso número uno. Y el paso número uno es abrir tu cuenta de inversión. No sé de dónde me veas, pero casi estoy segura que en muchas partes del mundo, en la mayoría de partes del mundo, hay plataformas de inversión. Busca una que sea regulada para que puedas invertir en la bolsa de valores. Esa va a ser tu tarea. Yo vivo en Estados Unidos y utilizo varias plataformas de inversión, pero con propósitos de este video vamos a utilizar la plataforma de Webull. Pero Webull solamente está disponible para las personas que viven en Estados Unidos y tengan un número del Seguro Social o un número ITIN. Además, en este momento al abrir tu cuenta con Webull y hacer un depósito mínimo, Webull te va a regalar fracciones de acciones. Y esto está muy padre porque si aún tienes miedo a invertir y abres tu cuenta con Webull, pones el depósito mínimo, Webull te regala estas fracciones de acción. Tú las vendes y con ese dinero puedes empezar a invertir. No necesariamente vas a utilizar el depósito que tú hiciste. Lo dejas por un tiempo y después sacas tu depósito si quieres en lo que empiezas a aprender a utilizar la plataforma o en lo que pierdes el miedo a las inversiones. En la descripción te voy a dejar un enlace por si quieres abrir tu cuenta con Webull y también te voy a dejar el video de cómo abrir tu cuenta paso a paso. Ya que tenemos nuestra cuenta de inversión, no te olvides de conectar tu cuenta de banco a tu cuenta de inversión, ya que desde ahí vamos a hacer las transferencias de dinero para poder invertir. Ahora, aquí en Estados Unidos se puede invertir con muy poquito dinero. Hoy en día puedes invertir desde 5 dólares y yo sé que en otros países también se puede invertir con poco dinero y eso es lo que vamos a hacer, empezar a invertir con poquito dinero. Ahora, vámonos al paso número 2, escoger tu inversión. Y este es el paso que a todos nos interesa, ¿en qué invertir? Y los expertos se van a decir que invertir para cada persona es diferente porque cada persona tiene diferente tolerancia de riesgo. Los más conservadores deberían poner su dinero en una cuenta de ahorros de alto interés porque así no van a perder nada, básicamente. Los más aventados, los más arriesgados deberían poner su dinero en acciones individuales, etcétera, etcétera. Seamos honestos, la mayoría de personas no va a tomar un cuestionario para saber cuál es su tolerancia de riesgo. Además, lo que queremos es invertir con facilidad. Es por eso que me voy a basar en lo que uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos ha considerado que es la mejor inversión para la mayoría de nosotros. El truco consiste esencialmente en comprar todas las grandes empresas a través del S&P 500 y hacerlo de manera consistente y de una manera muy, muy barata porque los costos realmente importan en las inversiones. Warren Buffett. Ahora, la pregunta es, ¿cómo invertimos en el S&P 500 o en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos? Y la respuesta es a través de un ETF que replique al S&P 500. Y hay varios. Por ejemplo, uno de los más populares es el VOO. Este es muy popular por ser uno de los más baratos. También está el SPY y este es muy popular por ser uno de los primeros que replica al S&P 500. Pero el más barato que yo conozco es el SPLG. Ahora, recuerda que ni Warren Buffett ni yo te estamos dando un consejo de inversión. Tú decides en qué invertir. Pero yo sí estoy de acuerdo en lo que dice Warren Buffett, ya que al invertir en un ETF que contenga a las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, ya estoy diversificando y estoy comprando en una sola compra todas estas acciones. Y estoy invirtiendo en acciones como Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, bueno, entre muchas otras que me van a generar crecimiento. El perfil de riesgo en las inversiones es importante. Pero en este momento, como en las tallas de ropa, la unitalla es la que casi le queda a todos. Bueno, en las inversiones, este tipo de inversión es como el tipo unitalla, la que casi le va a todos. Y en mi opinión, si apenas estás comenzando y no tienes ni idea en qué invertir, creo que esta opción es perfecta para ti. Sabiendo esto, el paso número 3 es automatizar tus inversiones. ¿Y qué te parece si a partir de este momento lo convertimos en un reto? Comprometete a invertir 5 dólares diarios o lo que sea el mínimo de inversión en tu plataforma. Comprometete a invertir este dinero de forma constante para que veas crecimiento en tus inversiones a largo plazo. Vamos, haz el reto, piérdele el miedo a las inversiones. Invertir es súper fácil. No te quedes atrás. Te aseguro que vas a perder más dinero al comprar boletos de la lotería o raspaditos que lo que vas a perder al invertir en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Y bueno, ahora sí, vamos a la plataforma de inversión para automatizar nuestras inversiones. Vamos a asumir que ya tienes tu plataforma de inversión, ya creaste tu cuenta, ya ligaste tu cuenta de banco a tu cuenta de inversión. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es aprender a invertir, pero primero a automatizar nuestras inversiones. Yo voy a ir a WeBull y lo que voy a hacer en WeBull, una vez que ya inicié sesión, entonces voy a ir aquí y voy a buscar el ETF SPLG. Lo selecciono y le doy clic en estos tres puntitos. Ahora, en donde dice Recurrent Investment, voy a seleccionar la cantidad. Aquí en Payment Method voy a seleccionar mi cuenta de banco, ya que es importante que el dinero salga de mi cuenta de banco automáticamente. Después selecciono la frecuencia. Cada semana, cada dos semanas, cada mes o cada día que la bolsa esté abierta. Aquí yo quiero que sea cada semana, los miércoles, y la cantidad va a ser 5 dólares diarios, o sea que en total van a ser 35 dólares. No quiero hacerlo diariamente porque no me gusta ver estas transacciones diarias en mi cuenta de banco, entonces yo prefiero hacerlo de manera semanal, pero esto ya es preferencia personal. Entonces tú lo puedes hacer diario o también lo puedes hacer como yo de manera semanal. Le voy a dar clic aquí en Next y aquí veo que todo esté correcto y le voy a dar clic en Confirmar. Y listo, una inversión inteligente, fácil y automatizada. No me tengo que estar preocupando por estar analizando estados financieros ni nada de eso. Cada semana, sin falta, ya estoy invirtiendo en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos y a veces sin darme cuenta. Cuéntame en los comentarios si te vas a atrever a invertir en la bolsa de valores con facilidad y sin complicaciones. No te vayas sin presionar ese botón de me gusta, sin suscribirte al canal. Recuerda que es completamente gratis. Y si aún le tienes miedo a las inversiones, te voy a dejar este video para que te ayude a perderle miedo a invertir. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.